Estamos muy temprano por la tarde del día jueves 5 de diciembre, nos encontramos en la gala de celebración de los 25 años de la colaborativa de Chelsea. El evento está a punto de empezar, están llegando decenas de personas que han venido el día de hoy a celebrar los logros de la colaborativa de Chelsea, Chelsea Collaborative, trabajando con la comunidad y por la comunidad. Son 25 años, es una celebración especial y el día de hoy vamos a cubrirla para ustedes en Más TV, en Reporte Más. Estamos aquí en la gala de aniversario de 25 años de la colaborativa de Chelsea, Chelsea Collaborative y estoy aquí con la directora ejecutiva Gladys Bea. Gladys, felicitaciones, estamos muy felices de que nos hayas invitado a este evento. ¿Qué se siente celebrar 25 años de la colaborativa? Te digo que es increíble, estábamos haciendo un reencuentro de todas las cosas que hemos hecho y verdaderamente han sido buenos logros, con mucha dificultad, pero con una energía del público, una cosa que verdaderamente es una bendición con el público, con la gente que nos respalda continuamente. Son 25 años de organizar a la comunidad, de trabajar con la comunidad, de tal vez llevar a muchos miembros de la comunidad a hacer cosas que ellos nunca habían pensado antes que eran posibles. ¿Cómo se sientes con esa responsabilidad de que, bueno, celebran 25 años pero tienen mucho más trabajo por hacer? Yo creo que las expectativas son más fuertes. Pues la sencilla razón que, como hemos tenido creado este poder en la comunidad tan y tan fuerte, yo creo que verdaderamente los retos que se aproximan a veces te hacen pensar como, wow, ¿cómo vamos a llegar ahí? Pero verdaderamente la gente sí, cada vez que tocamos las puertas nos responden con manos abiertas y este año específicamente ganamos tres victorias en cuatro meses grandísimas, cosa que nunca esperaba. Bueno, nosotros estamos sumamente felices, pero yo creo que también yo estoy feliz porque yo tengo un grupo de personas y empleados que me apoyan muchísimo, una junta directiva que cree en lo que hacemos y que sabe que por el medio del trabajo comunitario sí podemos alcanzar nuestros logros y sí se celebran grandes victorias en la comunidad. En esta gran celebración quisiera que nos cuentes cuáles son esas victorias, porque yo sé que son, pues, victorias como tú lo mencionaste, logros grandísimos para ustedes este año y merecemos, se merece que la gente conozca, que sepan de eso y pues celebrarlo el día de hoy. Claro, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos empleado más de 2.600 jóvenes en el programa de verano, jóvenes de 14 a 18 años, jóvenes con incapacidades que le hemos dado trabajo. También la ciudad de Chelsea en el 2007 se convirtió en la segunda ciudad de Massachusetts de ser ciudad santuaria. Entonces, somos muy felices. También tenemos un grupo de políticos en la comunidad que son latinos que al principio no creían que iban a poder correr y corrieron y ganaron y eso es una gran victoria. Recientemente combatimos una campaña de etanol que iba a venir a nuestra comunidad y en tres meses de grandes peleas le ganamos, donde el dueño de la compañía de Global Oil dijo, yo me rindo. Nos dio la llamada y nos dijo, yo he gastado un millón de dólares en contra de ustedes y no puedo ganar. Yo me rindo, voy a sacar mi propuesta. Estamos sumamente felices. ¿Cuánta gente, mencionaste el equipo, la gente que trabaja contigo, cuánta gente conforme el equipo, el staff de la colaborativa de Chelsea? El staff de la colaborativa es más o menos 32 personas. Tenemos también consultantes que nos ayudan en las cosas específicas, en las especialidades específicas, pero yo creo que además de estas victorias no se ganan si no es con el pueblo. Yo creo que los voluntarios que tenemos, la gente que hoy vamos a darle homenaje, son gente que dieron servicios completamente gratuitos. Por ejemplo, una de las personas que le vamos a dar un homenaje es el personal de Nixon en Peabody. Una firma de abogados sumamente prestigiosa. Y dieron su servicio gratis a 14 indocumentados por una violación de obrero, una violación de trabajo. Y ellos consiguieron que estos obreros ganaran 925 mil dólares. Nosotros de ese dinero no recibimos nada, pero se va completamente a esos 14 individuos que le violaron. Y la firma de abogados no nos cobró un centavo. También con Greater Boston Legal Services ganamos encarcelar al corrupto que robó 7 millones de dólares en la ciudad. Con el servicio de esta firma de abogados, completamente gratuita, y ganamos una gran victoria. Estamos sumamente felices y hoy es parte de este homenaje. Yo creo que cuando me dijeron, Gladys, que tú vas a escribir para discurso, yo digo, no, yo hablo del corazón porque verdaderamente yo he estado en la organización 24 años. Yo empecé como recepcionista. Yo empecé como una miembra de la comunidad con un trabajito ahí part-time de recepcionista. Y ahora yo corro a la organización. Cuando yo trabajo con los jóvenes, eso es lo que yo les digo. Algún día ustedes tienen que ser el Gladys Vega, el Rosanne Bon Giovanni, el Juan Vega, etcétera, para crear conciencia y para que ellos sepan que claro que se puede. Y que si uno sueña, los sueños sí se hacen realidad porque en la ciudad de Chelsea hemos soñado mucho y hemos tenido buenas realidades. Gladys, en estos 24 años, ¿cuál es el cambio más grande que has visto? Desde cuando comenzaste a trabajar, como lo mencionaste, como recepcionista en la colaborativa, hasta ahora que eres directora ejecutiva, ¿cómo ha cambiado la comunidad, el entorno? ¿Cuál es el cambio más positivo que has visto? Yo creo que el cambio más positivo es que la gente sabe que cuando hay una injusticia, ellos no la van a tolerar y vienen a la oficina inmediatamente y dicen, Gladys, nos está pasando eso. O le dicen a los otros 30 y algo empleados que tenemos, está pasando esto, tienen que hacer algo. Para mí, que ellos reconozcan que cuando hay una injusticia, ellos pueden venir a la colaborativa y no tienen que hacer cita y van a ser escuchados. Para mí, yo creo que esa es la cosa que más me satisface. ¿Cuál es el logro que aspiran o el objetivo mayor, el sueño para 2014? Yo creo que, de verdad, para el 2014, yo quisiera tener que los empleados tuvieran mejores salarios y yo quisiera tener una miembresía donde podamos diversificar más en términos de... Hay dos comités que tenemos que diversificarlo más. Yo creo que eso sería una... Trabajar en la miembresía, el plan estratégico. Queremos crear una visión de 3 a 5 años para los próximos 5 años. ¿Dónde vamos a estar? De aquí a 5 años. Perfecto. Estoy seguro que les irá muy bien. He tenido la oportunidad de estar en esta celebración. He visto personas de la comunidad, empresarios. El apoyo que les dan es grandísimo. Y la convocatoria que han logrado este tipo de eventos, de celebraciones, pues se mide el éxito de una iniciativa. Y con la aceptación que estoy viendo acá, pues puedo decir que han sido 25 años de mucho éxito, Gladys. Y les deseamos 25, 50, 100 años más de éxito. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Esto fue Gladys Vega, directora ejecutiva de la colaborativa de Chelsea, celebrando 25 años. Feliz aniversario de la colaborativa y seguimos, amigos, en este programa especial. Gracias. Gracias, gracias. Seguimos aquí celebrando los 25 años de la colaborativa de Chelsea en esta celebración, en el Holiday Inn. Una gala con muchas personas de la comunidad, empresarios, líderes políticos, de todo. Aquí está una fiesta grande armada y tengo conmigo a Mayra Rodríguez Howard. Mayra, tengo entendido que tú has formado una parte importantísima de lo que es la colaborativa de Chelsea hoy, porque ayudaste a que se inicie la colaborativa. Cuéntanos esa historia. Yo estaba trabajando en la oficina de servicios humanos en el estado y era directora regional y Chelsea era parte de mi región. Y nos unimos todos los de servicios humanos y desarrollamos el plan de servicios humanos de Chelsea. Y entonces, pues, Mark Levine era el consultor que nos ayudó a hacer el plan. Y él y yo fuimos a visitar a Ben Lacey de Clippership Foundation porque esta fundación estaba buscando una ciudad pequeña donde ellos pudieran tener un impacto grande. Y fuimos y nos reunimos con ellos y la junta de directores fue a Chelsea y fuimos al restaurante Rita, si fueron a la escuela y distintos sitios. Y en efecto nos dieron 100 mil dólares al año por cinco años. Wow, y así se inició hace ya 25 años la colaborativa de Chelsea. Májera, ahora tú formas parte de la junta directiva de la fundación, ¿cierto? Exacto, ahora estoy al otro lado, ahora estoy en la fundación Clippership. Muy bien. Exacto. ¿Cuál ha sido el cambio que has visto, pues, de estar involucrada desde el principio hasta ahora que estamos en este evento de 25 años con muchísima gente, una gran fiesta? O sea, ¿cómo ha sido el cambio del principio ahora? Mira, para mí ha sido un orgullo tan grande porque la colaborativa nunca ha perdido la perspectiva de la comunidad. Siempre se ha mantenido con su misión al frente de todo lo que ellos hacen. El hecho de que ellos envuelven a toda la comunidad en sus esfuerzos, para mí ha sido un honor y un orgullo ser parte de esta organización desde el principio. Y entonces, uno ve siempre a la comunidad, a tantos miembros de la comunidad, desde niños, desde bebés, hasta gente mayor. Yo no sé, para mí ha sido un orgullo grandísimo. Nosotros, cuando este esfuerzo empezó, nadie sabía exactamente cómo iba a surgir, pero después de 25 años ha sido un gran éxito. Y estoy tan orgullosa de sus logros. ¿Qué le dirías a todas las personas que están el día de hoy en tu posición, tal vez tratando de ayudar a una fundación pequeñita en alguna ciudad donde ellos viven, y que a lo mejor están tratando de buscar fondos? ¿Cómo los motivarías a seguir esta labor para que sean personas como tú, que tal vez 20 años más tarde celebren una gala de este tipo, de una nueva fundación, de una nueva organización, sin fines de lucro, de una nueva organización comunitaria? Mira, todo empieza con una visión, con uno ver las necesidades que tiene la comunidad, y uno de sin contra, todos tenemos que trabajar juntos para esto. Y en realidad las fundaciones quieren ver un plan al que ellos puedan responder. No solamente ideas, y ellos también las ideas son muy importantes. Hay que empezar, como dije, con una visión. Y entonces, pues, trabajar juntos y seguir y no perder esperanza y no perder fe. Cuando a uno le dicen que no, pues una puerta se cierra, pero a otra se abre. Entonces, establecer las conexiones. Entonces, nosotros empezamos todo este esfuerzo, en realidad empezó cuando Anna Faith Jones, que era la directora del Boston Foundation en esos días, nos dio 20 mil dólares para hacer un plan, para desarrollar un plan. Así fue que empezó todo. Ella nos dio un dinero de semillas para empezar a unirnos y ver qué hacíamos. Pero lo importante de todo esto ha sido cómo Chelsea, los distintos sectores de Chelsea han trabajado juntos desde el primer día. Nosotros teníamos cinco subcomités y todos los comités estábamos todos ahí constantemente. Las escuelas, la gente de la vivienda, tú sabes, la juventud. Estábamos ahí, de hecho, de ese plan también salió Centro Latino. O sea, que había mucha visión y todo el mundo se unió con este esfuerzo. Y eso yo creo que las fundaciones quieren ver, que haya una unidad, que no haya divisiones. Una unidad y un esfuerzo que continúa el día de hoy y por eso estamos celebrando 25 años. Muchas gracias Mayra. Seguiremos con la celebración por acá, cubriendo este fantástico evento. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gladys y estoy sumamente feliz. Estamos cumpliendo 25 años de trabajo fuerte. Pero un trabajo... Pero un trabajo bien celebrado. Bien celebrado porque un grupo fuerte de residentes han dicho, basta no a la tolerancia y cada vez que ven una injusticia, saben dónde ir a tocar cuentas, saben que van a la 318 de la Broadway o a la 318 de la Broadway y aparecen ahí y dicen Gladys, queremos que hagan algo. Yesenia, Yari, cualquiera que están ahí, nuestra gente sabe que cuando hay una injusticia, ahí es donde van. Y nosotros, con cara de fresco, vamos y peleamos por ellos. Y estoy sumamente orgullosa de celebrar 25 años para mejorar nuestra ciudad, que aunque a veces no nos cuentan en el mapa, somos una comunidad vibrante, fuerte y con personas que tenemos un compromiso en ver nuestra comunidad crecer. Y que quisiera darle las gracias a todos ustedes, a mis empleados, a mi junta de directores, y a mi comunidad, y a mis políticos, también a mi gente religiosa, que continuamente nos apoyan en las buenas y en las malas cuando hacemos buenas decisiones o cuando las decisiones no son muy beneficiosas, están ahí con nosotros. Y de verdad que es un orgullo para mí celebrar estos 25 años con ustedes. Un millón de gracias. Y así la celebración de los 25 años de la colaborativa de Chelsea llega a su fin. Termina esta celebración que ha tenido discursos emotivos, muchos miembros de nuestra comunidad aquí como invitados especiales de la noche, por supuesto, deliciosa comida, rifas y buena música, y más que nada el amor de toda la comunidad que ha venido aquí a apoyar, a decir felicidades por 25 años de un trabajo bien hecho. Nos despedimos. Este fue el reporte más de Más TV, directamente desde la gala de 25 años de la colaborativa de Chelsea. Vean también lo que hemos publicado en el periódico El Planeta, síganlo semana a semana, y nos vemos en otro reporte más. ¡Gracias!